¡Suscríbete! ¡Hijo de puta! Vamos a ver Un Grimer Ok, te la pelaste Porque traigo un Slowpoke En mi primer slot Y te voy a usar Confusión Con suerte esto va a ser suficiente Para quizás no matarte Pero bajarte un chingo Subió y Beisimnes Uh, ok, ok Está bien, te coquetón eso Este, espero que este Chinga tu madre Disable Me lleva a la verga Pero eso no es justo O sea No, me Ah Ok Está bien Está bien Vamos a cambiarlo Saquemos entonces a Hariyama Chinga su madre Ah, no, pero Los peleadores no le hacen nada A los Poison Me lleva a la verga O bueno, si les pueden hacer daño Pero es muy poco efectivo Bueno Chinga su madre Voy a usar Fake Out Nomás por los Lulz Y para cagarle el palo Ahí está Te brinchaste Vamos a usar Oh, tienes Knock Off Ok, vamos a usar Knock Off Y eso fue Critical Hit Wow Ok Uy Y aparte Encima me Este Me envenenó Vamos a usar Vital Draw Espero que con eso No me va a matar Me va a matar Chinga tu madre Ok Bueno Me imagino que Slowpoke Ya no debería tener Este deshabilitado Confusión O al menos eso espero Vamos a ver Sludge Ok No, si puedo usar Confusión Insisto Se me hace una estupidez Que o sea Usa Disable Y no me deja usarlo A pesar de que ya lo había escogido O sea Eso debería ser hasta después Pero bueno Al menos Slowpoke Ya pudo subir de nivel Y Va a ver Source Kit Insecto agua Creo Si no mal recuerdo Vamos a sacar Ánfaros Ya ven que bonito Se ve mi Ánfaros Y vamos a darle Un buen Putazo Eléctrico Que se le baje de huevos Thunder Punch No Si, si es de agua Ok O al menos eso Creo Y Ay Papá Mira nomás Te chingaste Y 391 Eh Está bien decente Seal Otro de agua Ok No puedo creer que todavía tengas a Seal Nivel 31 Ya quiero ver en que evoluciona Ahí Adiós Seal Y es nivel 31 Eh Wow O sea que Vamos un poquito mal En cuanto a los niveles Mmm You got in pretty darn decent Ah si Ay Pinche vato mamón I say you're good enough To search for Pokemon anywhere Here I'll give you this Try it out Uh Uh Es Fly No Creo que es Fly Vamos a ver Use Fly And your Pokemon instantly Carries you to any town You've already visited But you need a 4-3 gym badge To do that Anyway I have to move along Ok Este Come verga Bueno al menos ya tenemos Fly Oh What the fuck Haha Way to go Can 9 I just passed by a trainer Riding a bike You just beat that trainer Didn't you It was pretty obvious That you did The kid looked really upset With a face all red from anger I sure seem to run into you often Are you off to 4-3 gym next I expect that you'll do well at the gym Well I'll be seeing you Este ¿Sabes? No es este Justo que me Eh Me eches a mi la paleta De que fuck Me lleva la verga Y luego hay otro ahí escondido Que muy probablemente me va a hacer sandwich Eh Bueno no de hecho no No me va a hacer sandwich Porque ya peleé contra este wey Si no Y ni me voy a regresar Un aerodactyl What the fuck Eso no estaban extintos Vamos a usar surf Oh fuck Esto me va Uh Estoy esperando que me matara Vamos a usar surf Y con suerte Esto te va a matar Ey Y el Aparte poison No me va a ayudar a esto No sabes que a la verga Vamos a cambiarte por Ramparos No Mejor por dos Para que suba de nivel Suponiendo que tiene La suficiente experiencia Que no creo Si no Ni de pedo Va a subir de nivel aquí Nivel 26 Subió velocidad Ok No hay ningún problema Todo sigue subiendo Oh fuck Ok Esto lo hago Me vengo dando cuenta Doskull tiene muy poco HP 59 Se me hace poquísimo A ver si ya Bueno no Creo que este evoluciona Hasta el nivel 33 O algo así No estoy muy seguro A ver Ya te maté a ti Y fuck Se me va a morir Aquí hay otro entrenador No Vale verga No Ya estoy aquí Ya Ok Quizás Regrese a pelear con ellos Para agarrar experiencia Pero Si ahorita Lo que me urgía Era Recuperar a mis Pokémon No mames Ok Mientras estamos Este Con esto Ah No Es que Mejor no Les iba a contar algo Pero mejor no Mejor me Me guardo eso Para después Oh fuck To hide the tree Use a forest Eh No a ver Esperate ¿Qué? ¿Qué dijiste? A ver Ninja Boy Naruto Ok Eh Vamos a Ok Vamos a ver Si podemos matarlo Con confusión Eh Ok Ah Si no Estaba pensando Contarles eso Pero no Mejor les voy a contar Otra cosa Hace un par de días Este Fue un evento De Panini No conocen Este Oye lo confundí Aparte Con madre Es un editorial Que Publica Comics Mangas Este Si nunca Compraron Este Álbums De estampitas Ellos son los Este Encargados de eso Y Últimamente Estaba comprando Más mangas De Panini Porque Aparte de que Son más baratos Que los mangas En inglés Que por lo general Siempre compro Este De una calidad Decente No son los mejores Pero Este Tan decentones Y Este Vi que Anunciaron Nuevos mangas Y entre los que Anunciaron Hay uno Que a mi me encanta Porque es Echi Y hasta cierto grado Tiene muy buena historia Entonces Dije Oh por dios O sea Yo estaba viendo La transmisión en vivo Y grite así como que Si Oh por dios Este Y había querido Empezar a coleccionarlo Desde hace mucho Pero no lo vendían Aquí en este En Monterrey Y conseguirlo En internet Salía un poquito caro Así que dije Mejor no Y al chile nunca esperé Que lo fueran a traer En español acá Y lo Lo van a hacer Es Sora no Otoshimono Creo que si se llama Este Y a mi me encanta Ese anime Lo vi en anime Primero Y quiero leer el manga Porque se ve interesante Entonces Estoy orgasmeado por eso Y luego anunciaron Ranma y medio Que Ranma y medio O sea Este De niño lo vi Este No lo vi completo Pero lo vi Y Obviamente he querido también Si no Verlo completo Pero El mínimo Ver el manga Entonces O sea Ya me dieron Otra serie Para juntar Y luego Anunciaron Que otra pinche serie Anunciaron Este Ay No me acuerdo Que otro manga Anunciaron Que también dije Puta madre Le están dando Muchos mangas Para Para juntar Ya párenle O sea Bájenle de huevo O sea Ah Que anunciaron Otro de Pokémon Y fue como Que hijos De su puta madre O sea Ya ahorita Ahorita estoy juntando Fairy Tail Estoy juntando One Punch Man Que lo volvieron Bimestral Y yo como que Ah Se mamaron O sea Quedaban de que Cinco tomos Seis tomos Y lo volvieron Bimestral Para ver Si salían Otros dos Por mientras Pero No Al chile Yo quería tener Los doce mangas Y esperar a que saliera El que sigue Porque O sea Sé que van a continuar La serie No como Pinche High School DxD Y High School Este High School of the Dead Que no continuaron Pero Es más pedo De los creadores ¿No? Pero Puedes dejar de dar vueltas Y me lleva la verga Eh Pero si O sea Quería tener O sea Los doce tomos ¿No? Aquí ordenados Más porque hay unas portadas Que me gustan Que son del tomo Nueve y diez Creo Si no mal recuerdo Son esas Las nueve y diez No me acuerdo muy bien Pero por ahí iba ¿No? Y ahora resulta Que tengo que esperar Como seis meses Para obtener esos mangas Se quedaron en el No es cierto Más de seis meses A lo mejor Y hasta el final del año Del próximo año Y es como que Son mamones Pero También es como que Un relax a la cartera ¿No? Y Lo chido es que también El de Pokémon Black y White Que estoy juntando Ya lo terminé este mes Entonces Este Pues si Me voy a quitar Dos series De encima Pero pues Fairy Tail Es Creo que ahorita Lleva cincuenta y tres Tomos O algo así O sea Este En Japón Aquí van en el Veintiséis Y Este Lo que es Sora Noto Shimano Que voy a empezar A juntar Rama y medio Son Series de veinte Volúmenes Entonces Si Mi cartera Va Va a llorar Sangre Lo bueno Es que O sea Ya Unas series Que estoy Siguiendo Pues ya van a terminar Los cómics Que estoy juntando De Sonic Los voy a cancelar Porque O sea Tan pronto Comic Castle Diga Vamos a subir Los precios Hasta Noventa Pesos Ahí A la Verga Ya No voy a A juntarlos No estoy dispuesto A pagar Noventa Pesos De hecho Ya ni estaba Dispuesto A pagar Lo que pago Ahorita Pero Dije Ok Todavía está Un poquito Pasable Pero Noventa Pesos No Noventa Pesos Ya para Mi Es excesivo Lo que pago Ahorita Ya de por Si se Más excesivo Pero como No tengo Otros gastos Este Y ya Es que Les quiero decir Algo que compre Pero no puedo Ahorita no puedo Es una sorpresa Porque Este Es algo Que también Va a Es algo Que va a beneficiar Al canal Pero Si Ahorita no Ahorita todavía No puedo dar Esa Esa sorpresa Vamos a despertar A Hariyama Eh O bueno No Espérate Esto se va Subir hasta El próximo año Ahora que lo pienso Ustedes ya deberían Saber de esto Si Ah Si tú eres psíquico Lo olvidé Por completo Vamos a sacar Dos Ya compre La capturadora Ya la tengo O sea Y este Bueno En el momento De esta grabación Todavía no la tengo Pero Ya prácticamente La tengo en mis manos ¿No? Este La encontré en Facebook Ya me la separaron Este La voy a ir a recoger En dos semanas Eh En el momento De esta grabación Así que Si Se van a venir Más juegos Y eso está Muy muy chido Porque Oh Fuck Será que puedo Ir No Me la mame Este Uh No A ver Vamos Si lo puedes matar Con madre No Chinga su madre Está muy fuerte Este hijo de puta Vamos Es que Es que roca No voy a poder Hacerle nada Hariyama es Oh Que hago No me queda No No me queda de otra Lo voy a paralizar Chinga su madre Y a ver si así puedo Hacer que Hypnosis Me lleva a la verga No Deja de estar durmiéndome Vamos a despertarlo Otra vez No puedo creer que ya Desperdicie Tres awakenings En una sola pelea Con un solo pokemon Eh Pero si Este Estoy emocionado Porque O sea Puedo usarlo en el En el play 3 Puedo usarlo en el wii u Y el wii u Lo tengo Hackeado Y tengo un chinga Madral de juegos En el wii u Entonces este Está con madre eso También lo puedo usar En mi Creo que lo puedo usar En mi wii Que también está hackeado Entonces este Tengo ya Una más grande variedad De juegos este Que podría grabar No únicamente de 64 Y de gameplay advanced O sea Este Porque puedo emularlos Pero ahora con la capturadora Ya puedo Insisto Puedo Aumentar mi catálogo Y no En la Perra vida Van a ver aquí en el canal Un juego de xbox Más que nada Porque no tengo una consola de xbox Y no pretendo tener Nunca una Pero bueno Vamos aquí a este puente Aquí decía Aquí estás tú Como A ver A ver Si no mal recuerdo Cuando te encontré En el otro lado Es más Incluso La dirección Que hayas tomado No Espérate No No si no está bien No 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 Espérate No es cierto Aquí mi problema Me estaba revolviendo Pero no Si tú te fuiste Para el lado contrario Entonces ¿Cómo llegaste hasta acá? Y en el caso Y en el caso de que Si te hayas venido En esta dirección ¿Cómo es que no viste A Timacua? O sea No tiene sentido Que tú hayas llegado Antes que yo acá De hecho Brendan también Pero bueno Brendan pudo haber estado Ok Brendan sí pudo haber estado Aquí pero Eso no tiene sentido Tú no tienes sentido K9 Hi It's been a while Si No te vi hace como dos episodios There's something here That you Here that you can't see Right Now If I were to use this device On the invisible obstacle No no Rather than describing it I should just show you That will be more fun K9 Are your Pokémon ready for battle? Eh Simon K9 Show me your true power As a trainer Ok Demonscope An invisible Pokémon Became completely visible Estaba Pokémon Attack Oh Y si es un Kekleon Bueno Creo que si va a ser un Kekleon El que va a salir Sería estúpido Que no fuera así Vamos a ver Y aquí está Kekleon Tipo normal Nivel 30 Verga Eh Voy a atacarte Con Surf primero Te voy a volver Porque este wey Se convierte En el tipo Del que le pegan Si no mal recuerdo Ahí está mi surf Ya te volviste Uno de agua Y ahora voy a cambiar A pinche Anfaros Y te va a cargar La verga No sé por qué Empecé a hablar así Pero Ok Es divertido Oh Sidebeam What the fuck Oh No Por favor Anfaros Por favor Confío en ti Me lleva la verga A ver Otro Sidebeam No 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 lo mates No lo mates No Me lleva la verga Puede ser Si quiero usar Otro Pokémon A ver Hariyama Haz lo tuyo Vamos a Vamos a usar este Fake Out Te vamos a volver normal Y luego te la voy a dejar caer Con uno de Este Pelador Si no Si Ok Vamos a ver Oh Podría darte Knock Off También Y también De esto Te va a doler Oh Sinceramente Estaba esperando Que le hiciera Mucho más daño Pero bueno Ok Está bien Vital Draw Frente Attack Me vale verga No te vayas a Ok Está Y Adiós Que Cleo De hecho Que estúpido Te pude haber atrapado Y acabar con esto Rápido Pero Ok Está bien Y es por esto Que Ni siquiera Puse pie En el gimnasio K9 I enjoy seeing Pokémon And trainers Who strive together I think You're doing great Well Let's meet again Somewhere Ah Steven Ah Para empezar Steven Tú nunca has visto Mis Pokémon Si no mal recuerdo Creo que nunca me has visto Pallar Así que No seas hocicón No bueno Este Ya Por fin Tenemos esa cosa Así que Ya podemos Proseguir Con el gimnasio Bueno No realmente Necesito Comprar ítems Y necesito Recuperar Obviamente Mis Pokémon Y a ver Que Que sale Aquí El El gimnasio Es de Tipo volador Pero como es Un randomizer Obviamente Van a salir Los tipos Volando por Doquier Este Quien sabe Que nos vaya a tocar Por mi Sería Increíblemente Genial Si fueran De agua Si fueran Este Peleadores También Bueno Quizás Peleadores No tanto Pero Sería una gran ironía Y sería muy gracioso Pero Pero Conociendo Mi suerte Van a terminar Siendo dragones Y yo no tengo Absolutamente Nada Pero Uy Perpociones Por fin Por fucking fin Cuántos puedo comprar 29 Pero no Es demasiado Vamos a comprar 10 Y Vamos a Comprar más Revives Cuántas superpociones tengo Vamos a comprar una más Para tener 5 No sé por qué Pero siempre tengo que tener así En un número Este No sé cómo describirlo Revive Cuántos tengo Vamos a comprar 3 No Vamos a comprar 7 Para tener 10 Y yo creo que ya con eso es más que suficiente Nada más Gracias Entonces Depende de la tienda Este Los ítems aquí Ok No recordaba eso Según yo era por medallas Pero Aparentemente no Ok Vamos entonces aquí A encontrar un nuevo Pokémon Si queremos usar El Demonscope Un Pokémon invisible No sé qué Y se escapó Qué bueno Porque no quería perder el tiempo Aquí está El gimnasio Pero Ya me dio huevo Así que en el próximo No No se creen No voy a hacer eso Creo que de hecho Hay pocos trainers aquí Eso fue extraño Vamos por acá Y por acá Creo que estoy muy cerca Cuando Winona Tiene la batalla Su face Shines Con hermosa Determinación No te voy a ver Que hermosa Oh vato Por Dios Existe la regla 34 Del internet No la busquen Si son menores Eh Humberto Wow Un nombre En español Slowpoke Este Nope Tú no me vas a servir Considerando que este güey es psíquico De hecho Debería sacar a Duskull Para que agarre experiencia Suponiendo que Goldog no lo mata Uy De hecho tiene Está muy cerca de levelear Vamos a usar a Nightshade Ay no No te atrevas Oh pensé que me iba a confundir Y no le hice tanto daño No le hizo super efectivo Así que vamos a usar a Stonish Muy probablemente sea de esos Bajo defensa Probablemente que lo cambie ahorita Si no A la verga Eh Vamos a usar a Ampharos Si ahí está Pensamos sacar a Hariyama Pero Nope Mejor no Confusión Hariyama Ampharos ¿Por qué siempre tienen que confundirlo a él? A ver Tayweep Ok Creo que ya vi todo tu moveset Ampharos por favor De hecho tengo que Poner las animaciones de nuevo Porque estamos en un gimnasio Eh A ver Ok Si subiera de nivel Duskull Si ya nivel 30 Excelente Ampharos Casi Ok Adiós Humberto I couldn't stop you Pues no vato Que esperabas Eres un NPC Vamos a ver que más hay aquí Otro NPC Oh Aquí me van a hacer Sandwich Creo que todos los episodios Ha habido Sandwich Eh ¿Qué iba a ser? Se me olvidó por completo Voy a recuperar el HP A Duskull Y Uh Debió haber comprado más Awakenings Por si las moscas Ah ¿Qué chingados iba a ser? Se me olvidó por completo Esos problemas de memoria Ah Bueno ok Vale verga Vamos a ver Eh Vamos a ver que dice Behold the elegant battle style of bird pokemon Ok We don't attack me personally You can beat me easily Yo creo que si Una cosa es que te enseñe Y otra cosa es que sepas aplicar a lo que te enseñaron A ver Bird Keeper Jared Y Ashley Ok Goldini Execute Mmm Uno es de hierba Me va a joder Slowpoke Este No Creo que sea buena idea Dejar Slowpoke Vamos a cambiarlo por Duskull Y Hariyama Tú Déjasela caer a Execute Porque La verdad Me da miedo Eh De hecho debí haber sacado también a Ámparos Pero ¿Qué más da? Uy Execute se flinchó Usar Nightshade en Execute Y tú Usa Vital Draw En Goldin Horn Attack Oh fuck Oh Pensé que era el Que era One Hit Knockout No puse las animaciones Bueno vale madre Las activo en el próximo episodio Total Ya no voy a Terminando este Eh Esta pelea Ya voy a cambiar Oh no Por favor Gracias Que bueno Si no todavía hubiera estado aquí Como media hora En En esta pelea Por pinche confusión Aunque bueno no Porque tengo dos pokémons Puedo mandar a los dos Para que se vayan contra uno Cariyama subió de nivel Excelente No aprendió nada 6 pokémons A la verga Esto nos va a tomar un buen rato Eh Cariyama si te lo puedes echar Casi Bueno no importa Este Dos gold Le bajó HP Por Esa madre Ok Usa Nightshade acá Tú usa Battle Draw Y échate a Kangaskhan No puede Ashingas a tu puta madre Apenas iba a decir No puede ser tanto problema Porque no tiene mega evolución Pero Me jodió Ok Slowpoke 789 Rejam 889 Ok Ya necesito tomar un poco de agua He hablado mucho En este Lapso de Dos horas de grabación Vamos a usar Nightshade En Merrip Y tú vas a usar Battle Draw acá Con suerte Ya no te deberían Flinchear O confundir O lo que sea Quizás Cambie a dos Con el que fue eso Ok No era el Bajón de defensa Ok está bien Thunderwave Por favor que no sea Hariyama O sea de por si es lento Y lo haces más lento todavía Y aparte La parte El chance De que no pegue A ver Doskull ya Necesito cambiarte El problema es que No sé que Bueno pues Voy a sacar ánfaro Ching su madre Necesito uno de tierra ya Pero no ha salido nada De hecho debí haberme metido Al pasto ahorita Que estaba ahí Que estúpido No sé por qué no lo hice ¿El cambio? ¿Vio? Hijo de puta Bueno un Meowth Ok está bien No normal Los normales no causan Mucho problema Ya por favor Quiero terminar este episodio Battle draw Adiós Kangaskhan A ver si pones otro normal Para chingármelo rápido Sí, sí, sí Mucha experiencia Amphalos nivel 31 Excelente Vamos muy bien Siguiente es Shiftry Tú eres Dark Creo Creo que también te puedo chingar rápido Vamos a usar Thunder Punch En Meowth Y tú usa Battle Draw acá Debería curarlo Debería Oh Paralicé a Meowth Excelente Debería aprovechar y Quitarle el parálisis A Hariyama Ahorita veo cómo le hago A ver ¿Alguien falló? ¿O qué fue? ¿Qué pasó? Thunder Punch acá Uh Nice Excelente Hariyama Blah, blah, blah Ok Y va a sacar a Merrip Ok Y Hariyama Battle Draw Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Venga Hariyama es todo un chingón Vamos a ver 523 Nice Buena experiencia Tú usa Sí, usa Thunder Punch ¿Qué más da? Tú usa Battle Draw A ver qué tal Este A ver No creo matarlo Si no Pero creo que Hariyama Sí se lo puede echar Si Fuck, ya tengo dos Paralizados Suponiendo que no se paraliza Hariyama Ok, Battle Draw Excelente Y adiós Merrip Si pudiera subir de nivel Episodio Nos vemos Bye Nos vemos Cảm ¡Suscríbete al canal!